...de ayer, y hay nuevo proyecto del que vamos a hablar con el integrante del bloque progresista Pehuajó, Jorge Mas, que ya está en línea. Jorge, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Jorge, bueno, una nueva iniciativa, más allá de lo que ha sido la sesión del día de ayer, hablemos primero de este nuevo proyecto que has presentado, que tiene que ver también un poco con el tema tránsito. Exactamente, mira, hemos presentado en la mañana de hoy un nuevo proyecto, en este caso no hay una ordenanza vigente que reglamente qué ocurre con aquellos vehículos que son secuestrados por los agentes municipales, la gente de inspectoría, y que posteriormente son trasladados a un depósito que es custodiado por la policía comunal. Se han escuchado serie de reclamos, la gente un poco está inquieta por ese tema, porque bueno, les secuestran el vehículo, no saben qué condiciones se lo van a entregar cuando vaya a regularizar la situación, así que bueno, he presentado en la mañana de hoy un proyecto de resolución, porque bueno, hay que crear una ordenanza, y por eso pido que hagamos una reunión del Consejo de Comisión, así como vamos a reunirnos ahora en el día de mañana, por el tema de comenzar a trabajar con la ordenanza sobre las faenas de cerdos en nuestro medio, para prevenir la triquinosis. También en este caso solicito a todos los concejales que hagan sus aportes para crear la mejor ordenanza, para garantizar que aquel vecino que ha cometido una infracción, que le he secuestrado su vehículo, tenga las garantías necesarias de que ese vehículo que ha sido secuestrado será reintegrado, luego de que regularice la situación que motivó el secuestro, en las condiciones tal cual le fue retirado. Yo he acercado algunos puntos como para tener en cuenta que podrían incluirse en la ordenanza, como que en el acta tiene que figurar nombre, apellido, número de documento de la persona que cometió una infracción, como así también porque puede ocurrir que el vehículo sea utilizado por otra persona, que también figure el nombre del titular del vehículo, el número de patente, el número de motor, el número de chasis, acompañarlo con un registro fotográfico realizado en el momento, y que debe estar adjuntado al acta y entregar una copia al titular del vehículo para que constate en qué condiciones fue retirado y cuando lo vaya a retirar en qué condiciones se encuentra el vehículo como un documento. Y hacer una especie de precinto a cada uno de los vehículos y también entregarle una copia al titular como para tener un relevamiento. Y hacer, por supuesto, también, yo lo incluyo ahí como otro aporte, como otro punto, un relevamiento de todos los vehículos que están secuestrados hasta el momento en que se dicte la ordenanza o se promulgue la ordenanza para saber en qué situación estamos, qué cantidad de vehículos hay, en qué situación están. Bueno, una serie de factores que hacen a que tengamos un buen control. Y, por supuesto, también, informatizar el depósito de manera tal que cualquier ciudadano pueda ir y saber en qué situación está su vez, si es que ha cometido, ¿no? Así que, bueno, es un proyecto bastante ambicioso, pero creo que va a tener el apoyo de todos los conciertales que vamos a poder lograr ordenanzas para la tranquilidad, no solamente de la... ...sino también para el municipio, porque se genera un conflicto legal de alguien que se puede tener que retirar, tiene faltantes o está emplorado, e inicia una acción judicial contra el municipio. Más allá de que es un inspector, pero el vehículo está bien apurado y si se llama, queremos ver las mismas condiciones que se le encontraron. Jorge, ¿han tenido oportunidad de visitar los lugares donde se acopian los vehículos secuestrados? Mira, yo no he ido al depósito, lo hice en alguna oportunidad cuando trabajaba como periodista, hay muchísima cantidad de vehículos. Enorme. Hay algunos que son secuestrados por infracciones y hay muchos vehículos judicializados en ese lugar. También hay vehículos que han tenido accidentes de tránsito, que la justicia los ha mandado a ese depósito, es impresionante la cantidad que hay. Pero, si nosotros nos asomamos a cualquiera de las ventanas del Palacio Municipal, principalmente las que están en el primer piso, en el patio de la municipalidad, hay una enorme cantidad de motocicletas que han sido secuestradas y que están ahí. Que la verdad que el aspecto no es lo más lindo, pero bueno, se ve que no hay más lugar en el depósito, no sé por qué razón están ahí archivas tiradas ahí, a la intemperie, sin ningún tipo de conexión. La verdad que es muy posible que gran cantidad de esas motos no sean retiradas nunca. Claro. Pero también puede, hay motos muy nuevas que seguramente el propietario va a abonar la multa correspondiente y la va a querer retirar. No hay fe que es así. Claro, están tiradas ahí a la intemperie, me parece que no es lo correcto. Y también, yo no lo incluí ahí en este proyecto, pero también habría que pensar. Jorge. Bueno, me parece que se cortó la comunicación, vamos a ver si podemos retomarla. Es un tema sumamente interesante. Yo tuve oportunidad de estar hace poco tiempo en el depósito, creo que eliminé las imágenes que guardaba, porque realmente hay un acopio enorme de motos, bicicletas, autos, en todas las condiciones que te puedas imaginar, uno arriba del otro, porque es así. De las bicicletas hay pilas y no es, hay parvas de bicicletas, que es algo que, al menos un tanto llamativo, digo, veíamos hace un tiempo atrás en una localidad vecina que cuando pasa un determinado tiempo se compactan los vehículos. Es un espectáculo que mucha gente se acerca a ver, porque se compactan los vehículos para evitar esto. Convengamos que también el lugar donde están depositadas es un tinglado que se convirtió en un tinglado lo que era un viejo galpón del ferrocarril, es algo que no tiene ninguna protección. Es una chapa arriba, absolutamente deteriorada, y nada más. Es un tinglado de chapa destruida, lo que protege, entre comillas, a todos los vehículos que están secuestrados, al menos en el depósito que está sobre la calle Neuquén. Algunos están directamente diseminados por otros lugares, no debajo de ese, ponerle techo, y están en condiciones deplorables. Evidentemente, tal vez, también se podría hacer algo y darle algún otro fin a este tipo de vehículos, pero fundamentalmente aquellos que son secuestrados y que la gente quiere recuperar, porque en mi caso particular yo recuperé una moto a menos de una semana y estaba dañada, estaba rota, más allá de cualquier explicación que me pudieron haber dado, tenía una rotura muy puntual que era justamente en el acelerador, con lo que no se podía volver a usar. Entonces, digo, evidentemente hay que tener un poco más de control, sobre todo en estos vehículos los que la gente quiere recuperar. Vamos a retomar el contacto con Jorge, ahora sí tenemos un problema con la señal. Jorge, decías, bueno, hay también en el patio de la municipalidad vehículos que están acopiados. Exactamente, sí, sí, hay un montón de vehículos que están acopiados aquí en el patio de la municipalidad, seguramente por falta de lugar, como vos manifestabas, donde está el depósito, pero bueno, por lo que se puede observar, no está del todo claro la situación de esos vehículos, y yo creo que una ordenanza que podemos trabajar entre todos los concejales ayudaría a ordenar muy y mucho todo este tema, y te vuelvo a repetir, no solamente para el propietario del vehículo que ha cometido una infracción, que debe pagar su multa correspondiente para poderlo retirar, sino también para evitar de algún municipio posibles problemas judiciales. Hay que entreguen su vehículo porque se lo secuestran por X motivo, y resulta que cuando lo va a buscar, tiene faltantes, o está muy deteriorado, ha sido dejado tal vez un año al emperie, con el deterioro lógico. Entonces, bueno, eso puede acarrear problemas judicials, que me parece que teniendo una ordenanza como corresponde, y organizando como corresponde el sistema, no tiene por qué ocurrir. Bien. Jorge, no tiene que ver con este proyecto, pero sí tiene relación con el tema que estamos hablando. Fernando, hace algunas sesiones atrás, no me acuerdo si fue en la segunda o en la tercera, se pasó a archivo un proyecto que hablaba de la autoridad que tiene el personal municipal para secuestrar vehículos que estén en infracción, y ese proyecto pasó a archivo. ¿Hoy tiene, digamos, autoridad de policía la municipalidad para el secuestro de vehículos, más allá del fin que se les da después? Sí, mirá, hay una ordenanza que fue votada el año próximo pasado, donde reglamentaba la circulación de los ciclomotores, motos y cuatriciclos en el distrito de Otehuajó. Lo que a mí, por ahí, hay algunos puntos que no me quedan claro. Yo no sé si todas las infracciones de tránsito son punibles con el secuestro. Yo creo que por ahí estamos colisionando con alguna reglamentación a nivel nacional y provincial, alguna ley, y bueno, habría que hacer un estudio más profundo de ese tema. Yo creo que habría que empezar a trabajar también en ese tema, porque, y vuelvo a repetir, así como ocurre con este tema de los secuestros que les puso la moto, la gente dice que le faltó o no le faltó, no sé, podamos tener problemas legales. Yo creo que va a haber que analizar bien ese tema, porque cuando vos escuchás al vecino, muchos te reclaman de que por tal causa me secuestraron la moto y me parece que no corresponde. Por eso hay que, es un tema bastante controvertido y va a haber que analizarlo muy seriamente. Bien, Jorge, bueno, en principio, y es sumamente interesante esto de saber en qué condiciones se recibe la moto secuestrada y en qué condiciones se entrega, temas que a la gente le preocupan y mucho, así que, bueno, esperemos, reciba tratamiento pronto y haya una respuesta y un trabajo en conjunto que se está logrando en algunos temas dentro del Consejo Deliberante. Sí, en algunos puntos se está logrando. Por ahí pasa lo que me pasó anoche, cuando rechazaron ese proyecto que yo había presentado, donde pedí información sobre la marcha de las obras de viviendas a nuestro distrito, que, bueno, la Comisión de Legislación General, con la totalidad de sus integrantes, no solamente, porque vos por ahí podés decir, bueno, el bloque oficialista, que rechaza un proyecto porque le estás pidiendo información al Departamento Ejecutivo, pero me llamó la atención poderosamente que dos integrantes de la Comisión, que pertenecen a los dos bloques opositores, también rechazaran el proyecto. Porque, en definitiva, en ese dictamen de la Comisión de Legislación General, hay una información que brinda la Secretaría de Obras Públicas, que habla nada más del avance de obras de distintos sectores. Una habla del 82%, una habla del 9%, que el 9% debe ser la plataforma, supongo. Sí, de nada. No creo que más que eso de la construcción de una casa. Sí. Este que están paradas obras en el distrito. No mencionan a Juan José Paso, o sea que en Paso no están haciendo absolutamente nada cuando está aprobado el expediente y se llevó a cabo la licitación para la construcción de esas viviendas. Pero el resto de los puntos que yo pregunto no me los contestaron. Claro. Absolutamente para nada. Si se habla de números nada más, de porcentaje. De porcentaje de construcción. Pero nadie me dice que lo que yo pregunto en el proyecto original, si está en marcha la construcción, si tiene alguna demora, si hubo algún problema con la certificación, si se han encontrado anomalías en las obras y por eso se ha detenido, ¿cuándo las van a terminar? Porque la gente está ansiosa de tener su vivienda propia. Hay mucha gente que necesita una vivienda y todos están esperanzados, bueno, puede ser que me toquen el sorteo, que salga pobrecida con una vivienda. Si vos recordás, y muchos vecinos se deben acordar, hasta finales del año pasado, el avance de obra ahí en el campo de la Peña era impresionante. Sí. La velocidad con que se iban construyendo. Cuando pasamos a las elecciones y se acabó la construcción. Están totalmente paradas, es más, hasta hace muy pocos días atrás, que era un insuyal, ahora parece que han pasado ahí, una máquina ha cortado un poco el pasto, pero no hay ningún tipo de actividad. Entonces yo pregunto, nada más que pregunto, pero no por bien, porque si bien yo también estoy en una situación como cualquier vecino, que estoy alquilando una vivienda, pero pienso en aquellas personas que están conviviendo con otra familia, que están pagando un alquiler que se les hace tremendamente difícil, y que están tratando a veces con criaturas a cargo de conseguir su vivienda propia. Están desesperados esperando que eso se concluya. Eso es lo que pedía, información diversa, es decir, muchachos, se va a terminar la obra dentro de un año, de dos, de tres, de cinco, pero contéstenme la pregunta. No, directamente me lo rechazaron, y te vuelvo a repetir, lo puedo entender del propio oficialista, lo puedo entender, porque son preguntas al Ejecutivo que por ahí molestan, o nos quieren contestar, porque somos oposición, pero me llama poderosamente la atención que dos concejales de la oposición rechacen ese proyecto, cuando después se rasgan las vestiduras en el recinto del HCD, pidiendo que nos informen, que nos informen. Yo estaba pidiendo un informe. Mirá qué casualidad. O sea, ¿qué es una cuestión política? Eso es lo que me molesta. ¿Me enterés? Pero bueno, son juegos de la política, cada uno hace su juego. Yo voy a seguir defendiendo los derechos de los peguajenses. Y cuando pido información, no es por mí, es por los peguajenses. Como hacía la presentación de este proyecto por el tema de los secuestros de las motos, como presenté el proyecto de triquinosis, como presenté el proyecto de la Escuela 11, porque hay un importante grupo de alumnos que van desde la ciudad de Pebojoy cuando los días que el micro los deja la ruta y se tienen que ir mil metros caminando por dentro del barro. Cosas que hacen a los peguajenses. Nada más ni nada menos que eso. Las cuestiones políticas realmente a mí me resbalan. Jorge, finalmente esta sesión tuvo una particularidad, que fue el tratamiento de la rendición de cuentas que la oposición decidió rechazar. En tu caso también adheriste a este dictamen que rechaza esta rendición de cuentas. ¿Cuáles fueron tus motivos? Mirá, yo después de haber escuchado, primero haber leído el dictamen de la minoría que firmaba el concejal de Hualte Castilla, que por otro lado es contador, y después de haber escuchado su alocución en el recinto, decidí adherirme a ese proyecto de minoría porque considero que lo que el concejal, como un experto en la materia, había podido observar en la revisión de todas las cuentas del municipio, ameritaban el rechazo. Y por otro lado también es cierto, porque me pasó en alguna oportunidad cuando yo he solicitado información a contaduría para poder analizar la revisión de cuentas, también te encontrarás con que los expedientes no están todos, algunos te los dan, otros no te los dan, y, a fe de ser sincero, hay que ser muy ducho en la materia para poder revisar la inmensa cantidad de expedientes que hay en contaduría. Y a veces cuando uno no es muy ducho o no está inmerso en la materia, como lo hace el contador de actividad, es muy difícil, porque son números, más números, más números, más números, más números, y yo, honestamente, debo ser sincero, hasta dos más dos es cuatro, y de ahí para adelante se me hace bastante difícil. Pero, bueno, el contador fue claro, lo explicó bien, y por eso que yo me adherí a rechazar lo que había sido acompañar el dictamen de la minoría. Bien. Jorge, hay dos iniciativas que han planteado concejales, por un lado de Cambiemos y por otro lado del Frente Renovador, y en este orden es, desde Cambiemos, ir a la justicia ante la falta de información del acceso a la información que experimentaron los concejales en este caso, y por el lado del Frente Renovador, la idea es pasar primero por el Tribunal de Cuentas, ver qué es lo que dicen respecto de esta prohibición del acceso a la información, y luego sí pensar en alguna otra alternativa. ¿Tenés sentada alguna posición al respecto, teniendo en cuenta esta falta de acceso a la información? Mira, yo todavía no tengo una posición sentada, pero creo que la más coherente es la del Frente Renovador, que bueno, el Tribunal de Cuentas es como lo dijo anoche el concejal Castilla, es el que permanentemente Mestrasma viene a controlar las cuentas del municipio, creo que hay que empezar por ahí, porque el Tribunal de Cuentas en todo caso si había o hay alguna anomalía en las cuentas, es el primero que la tiene que detectar, porque para eso están, y bueno, también tienen que hacer cumplir la Ley Orgánica Municipal como corresponde, o sea que yo creo que primero hay que ir por ahí, si no hay respuesta de ese lado, bueno, entonces habrá que seguir para adelante, pero mientras tanto, creo que el primer paso es ir al Tribunal de Cuentas y hacerles saber estas objeciones que se han dicho anoche en el recinto. Jorge, como siempre, muchísimas gracias por toda la información. Gracias a ustedes por el llamado. A disposición, que tengas buen día. Bueno, Jorge Más, concejal de...